Quiero un saludo verdadero a la gente de La Letra Talvez. Que no saben lo que están ganando manteniendo la relación con mi escritura, porque conmigo no hay quien me aguante. Pero la escritura mía es llevadera. Te rompe la cabeza, pero después te la arreglas. En cambio yo cuando te rompo la cabeza, los de la reina. Así que vos tenés mucho cuidado. Estamos embarcados en un movimiento revolucionario invisible. Eso es lo que nos pasa. Por eso nadie se da cuenta. Y nos hacemos pasar por cinematógrafos, por televisión, por radio. Y algunos de nosotros acá estamos captados. Para que nadie se dé cuenta de nada. ¿Ves? Formamos una familia cuando en realidad queremos destruir la familia. Pero, para que no se den cuenta, ¿entendiste? Para que no se den cuenta. ¿No? Viva la parcimonia con la... Invisible. Como la electricidad. Tan importante como la electricidad. Sí, es lo peor. Bueno, vamos. Cantale, cantale a la gente de La Ley de la Talud. Por favor, señor. Gracias. ¿Quieres salir en la fotografía? No. Es su intimidad. No creas, es público. A ver. ¿Cuál? Cantale, a la ley de la Talud. Era un amor perdido en la distancia Desde el Mediterráneo hasta los Andes Era un amor que no tuve nunca La esperanza de un pobre sin trabajo Era un amor que cuando imaginaba Imaginaba detenido el viento sur Era un amor que se dejaba amar Sin pasión, sin fuego, sin canciones Era un amor que imaginaba Hasta en los bellos sueños Un amor que nadie pensaría como amor Era un amor de la piel y la letra La esperanza de un pobre sin trabajo Era un amor que nadie imaginaba Amor del exiliado por su ciudad natal Para los pertenecientes a la letra tal vez El ángel gitano, una canción argentina del exilio Era un amor que nadie se dejaba